El Citefas 25K fue un misil antibuque antitanque desarrollado por Citefa, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas Argentinas, tiene dos versiones, aire-mar y aire-superficie. Se impulsa mediante un cohete boster de aceleración y un cohete crucero de propergol sólido que le dan una autonomía de 25 kilómetros, alcanzando la velocidad de Mach 0,9. El usuario principal es el COAN, Comando de Aviación Naval, de la Armada Argentina. Es propulsado por un cohete de combustible sólido, con un máximo de 25 kilómetros a una velocidad de Mach 2. El peso total es inferior a 240 kilos y su ojiva está compuesta por unos 60 kilos de Exolite 50.50. Las cuatro variantes, que se diferencian básicamente en el sistema de guiado, el AS-25K RC, radiocontrolado. El AS-25K IR, infrarrojos pasivos. El AS-25K LS, láseres. El AS-25K TV, televisión. La versión IR ya está desarrollada y lista para probar. Para la versión LS, el misil estaba equipado con un sistema de guía láser. Se han iniciado actividades de investigación y desarrollo para la versión de TV. Se trabaja sobre un ubicador de objetivos láser y que podría darle a este misil una moderna versión láser. También están comenzando el estudio de una versión TV de última generación. Los resultados a los que se llegó, con la detección, se realizaba por medio de una cámara de estado sólido CID, siendo el detector una matriz de 512 x 505 píxeles en horizontal y vertical respectivamente. La imagen tomada por la cámara es tratada en cada cuadro en tiempo real a fin de obtener las coordenadas en X y en Y del varicentro. La exigencia de velocidad en el tratamiento de la imagen no permite que la solución sea solamente por software. Sus mejoras son el mejoramiento de la velocidad y su alcance. Guía de alcance mejorada. Sistema dispara y olvida, Fire and Forehead. Alcance mejorado. El AS-25K es un desarrollo del misil aire-tierra argentino Martín Pescador MP-1000, que también está siendo utilizado actualmente por la Armada Argentina. Las principales diferencias son las siguientes. Mayor velocidad y alcance. Posibilidad de intervenir sobre las orientaciones en términos de. Altura distancia y azimut. El MP-1000 solo puede ser guiado en altura distancia. El misil es del tipo con un sistema de guía dispara y olvida, gracias al buscador de infrarrojos. El MP-1000 solo tiene guía manual radioeléctrica. Gran alcance, estimado en 25 kilómetros, de ahí la designación 25K. Las características principales son las siguientes. Tipo misil antibuque, misil antitanque. Fabricante, Citefa. Longitud, 3,5 metros. Peso estándar de la ojiva, 60 kilos. Motor, cohete booster de aceleración y cohete crucero de propergol sólido. Tipo de ojiva, exolita. Alcance máximo, 25 kilómetros. Orientación, IRIO-TV. Plataforma de lanzamiento, lo que Ed Martin A4 Arfiting Hawk. El FMI A58 Pucara. El Dassault Mirage 3. El FMI A63 Pampa. El Dassault Mirage 5. El IAID Ager. Y helicópteros de la Armada Argentina y posiblemente del ejército. Gracias por ver el video.